Vemos ahora los temas nacionales. Un operativo contra las cachinerías se realiza en algunas ciudades del país. En la capital, personal del Consejo de la Judicatura encabeza los controles en colaboración con la Fiscalía y la Policía. Ellos revisan documentos de la mercadería que se comercializa en un centro comercial del casco histórico de Quito. Los locales serán clausurados y no comprueban la procedencia legal de los productos. Un operativo similar se realiza en la ciudad de Cuenca con el objetivo de evitar la comercialización de artículos robados. En Guayaquil también se realiza un operativo para evitar la venta de artículos de dudosa procedencia. Lenin Artiga se encuentra en el centro comercial Bahía y nos tiene más detalles. Lenin, buenas tardes. Los detalles. ¿Qué tal en estudios, amigos televidentes? Muy buenos días. La Policía Nacional desarrolló esta mañana en el sector de la Bahía de Guayaquil un operativo dentro del plan anti-cachinería. Los agentes se centraron en los locales de venta de celulares donde habían determinado con anterioridad que se expedían objetos cuya procedencia no podía ser justificada por los vendedores. Ellos reclamaban por la acción de las autoridades y las autoridades lo justificaban. Teléfono de cliente que me dejaron al día de ayer, pues ya como no tenía seis teléfonos que no tenía los papeles, esos teléfonos se los llevaron. Yo no vendo, solamente me dedico a reparar nomás. Y cuando son teléfonos usados, cuando viene una persona a reparar, que tenga en orden el tema de las respectivas órdenes de trabajo. La Policía procedió a retirar todos aquellos productos que no tenían facturas que demuestren la legalidad de su origen. Y señalaron que continuarán realizando actividades de este tipo no solo en Guayaquil, sino en todo el país. Esto es lo que podemos informar a esta hora. Retornamos a los estudios. Ustedes tienen más noticias. Gracias, Lenin. En otro tema, la...